El director general de la Alcaldía del municipio, Bolívar Celina Vendaño, informó que revisarán el sistema en su totalidad, ya que puede ser una falla en la fotocelda lo que genera la inestabilidad del servicio. Bueno, la dirección de servicios públicos de la Alcaldía va a hacer una revisión completa del sistema eléctrico de la avenida Costanera. Esto se debe a que generalmente cuando se están instalando sistemas de ese tipo que son tan grandes, pudiera haber cualquier cosa, desde un corto hasta pudiera haber habido un intento de llevarse los cables, pudiera haber algún saboteo en algún espacio para llevarse alguna fotocelda. Vendaño dio a conocer que realizarán las debidas investigaciones para corroborar que no existe ningún tipo de saboteo en esta zona. A la denuncia de la comunidad vamos a acudir, todos los días se riega, todos los días se mantiene esa avenida y hasta el momento nosotros no hemos tenido ninguna novedad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atender esta situación para verificar que no sea así o si hay alguna rehabilitación que hacer, se haga inmediatamente y no sea costosa para el municipio. Por otra parte, el director general informó que la segunda etapa de la ampliación vial, la cual se realiza en la avenida Costanera, estará lista aproximadamente en dos meses. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuateguino.